Esta fábula se titula Los Gansos y el Campesino y su tema es la relación entre lo que podríamos llamar el orgullo colectivo y el mérito personal. Y Krilov nos previene de no ocultar nuestra falta de mérito personal detrás del orgullo colectivo. El orgullo colectivo está expresado, obviamente, por el nosotros. Nosotros, los hombres, llegamos a la luna. Nosotros, los argentinos, rechazamos a los ingleses durante las invasiones. Nosotros, los cristianos, construimos catedrales espléndidas. Nosotros, los médicos, curamos enfermedades. El nosotros, no está mal, es natural, ya que el hombre es un ser también colectivo. Pero, lo que realmente importa y por lo cual vale la pena vivir y por lo cual también, al menos así lo creemos nosotros, seremos juzgados, no es por el orgullo colectivo, sino por el mérito personal, por el yo. Entonces, vamos a la fábula, vamos a la fábula. Los gansos y el campesino. El campesino llevaba al mercado a sus gansos, obviamente a venderlos, ¿no? Y no los trataba bien. En fin. En fin, los llevaba, obviamente, ustedes saben cómo terminan los gansos, ¿no? Dónde terminan, en la olla. Pero los gansos, en este caso, tienen un profundo sentido del orgullo. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿De qué puede enorgullecerse un ganso? Bueno, resulta que hay un hecho que es importante en la historia de la Antigüedad y que dio origen a una fiesta, pagana, obviamente, donde el pueblo de Roma lleva en un carro engalanado a un ganso. Este hecho es el siguiente. Evidentemente, en siglos anteriores a la venida de Nuestro Señor, en siglo III o IV a.C., hubo una guerra, no deseada, pero, en fin, entre, dejo los detalles de lado, entre los galos y los romanos, ¿no? Los romanos. Y los galos avanzaron hasta Roma y la asediaron. Una noche, un grupo de guerreros galos intenta escaullirse en la ciudad para abrir, obviamente, las puertas de la fortaleza y para que entre el ejército. La ciudad de Roma duerme y también los perros duermen, los perros guardianes, ¿no? Pero los gansos no. Los gansos sienten la presencia de los galos, de extraños, y empiezan... Realmente no sé cómo se llama el ruido que hacen los gansos, pero empiezan a hacer ruido, ¿no? Los gansos, ustedes saben que son muy guardianes, ¿no? Y se utilizan hasta el día de hoy como animales domésticos guardianes. Son muy bravos. El hecho es que los gansos guardianes de Roma despiertan a los soldados que logran rechazar a los galos, ¿no? O sea, fracasa el intento de entrar en Roma gracias a los gansos. Y entonces el pueblo de Roma agradecido a los gansos establece una una fiesta bastante cruel porque el ganso debe observar la crucifixión de perros, ¿no? Porque así como los gansos tuvieron el mérito, los perros guardianes no no hicieron su deber, ¿no? Bien, entonces en la fábula donde los gansos hablan le dicen a los campesinos pero ¿cómo nos tratás así? Fíjate cómo nos desplumás con qué violencia esta jaula, etcétera de todo y no sabés quién quiénes somos los gansos ¿no? ¿el campesino? Bueno, nosotros somos este los herederos de aquellos famosos gansos que defendieron a Roma ellos son nuestros antepasados y el campesino les dice bueno, pero ustedes ¿qué hicieron? y yo repite no, nuestros antepasados liberaron a Roma de la invasión de los galos está bien le dice el campesino ¿no? mientras los desplumabas y les sacaba las plumas preparándolos para la olla sí, pero ustedes ¿qué hicieron? y yo repite nuestros antepasados no, no pero vos vos ¿qué hiciste para que te respete? vos ¿qué hiciste? y ellos como un disco rayado nuestros antepasados defendieron a Roma etcétera ¿no? interesante creo esto de ocultar la falta de mérito personal detrás del orgullo colectivo o mejor dicho para decirlo en forma positiva lo que importa en la vida no es el orgullo colectivo sino el mérito personal y en todo caso si tenemos algo por lo que enorgullecernos en forma colectiva no es solamente por un orgullo fatuo sino también para movernos a la imitación de nuestros héroes de nuestros santos de los grandes hombres de modo que el orgullo colectivo no es algo absolutamente inútil al contrario pero en definitiva lo que importa es que ese orgullo que sentimos nos lleve a ser mejores como personas bien que tengan un muy buen día no es algo Gracias por ver el video.